Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy gente os voy a mostrar unos sencillos consejos Porque, amigos, por estos errores no mejoráis en Rainbow Six Siege En este caso voy a utilizar la partida de un suscriptor llamado Agustín López Que hace unos días me puso este mensaje que dice tal cual Bueno Caramelo, mi nombre es Agustín, soy de Argentina y soy seguidor desde hace un tiempo Hace alrededor de dos meses al fin pude comprar una computadora y comencé a jugar a Rainbow Six Siege Entiendo que empecé, ¿no? Soy Rango Cobre y casi todo lo que sé del juego es por tus vídeos Me haría muchísima ilusión que veras mis partidas para una analizando seguidores Y me marcaras cosas a mejorar No elegí una de mis mejores partidas, cosa que personalmente agradezco Justamente para poder ver los errores que tuve Muy bien, en esta parte Desde ya muchas gracias por todo el contenido y ojalá puedas ver mi partida Pues, Agustín, vamos a ir con todo ello He escogido en este caso la partida de Agustín Pero el hecho de que he visto bastantes cosas que he dicho Vale, en todo este tipo de partidas, en todas las partidas que me mandáis Siempre tenéis los mismos errores, pero siempre, ¿vale? Por eso, en este caso, por estos errores no mejoráis en Rainbow Six Siege ¿Vale? Por ejemplo, aquí, de primeras ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vale? A ver quién sabe el primer error ya de primeras La composición del equipo No tiene ningún puto sentido ¿Vale? No tenemos ningún... Mira, justamente ahí estamos Los últimos dos segundos Ha cambiado el personaje Tenemos un Hard Breacher Está bien Necesitaremos acaso una persona que quita sin inhibiciones Cosa que no tenemos ¿Vale? O un Thatcher O un... O una Akali O un Twitch ¿Vale? Para quitar inhibiciones ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que seguramente pase ¿Vale? Que como está inhibido Está muteado Tal y cual No puede hacer nadie nada Porque granadas tienen Eh... Sí Cosa que dudo que en este rango se puede utilizarla De primeras Ve que está inhibido Y a ver Vamos a ver qué es lo que hace Irse ¿Vale? He visto más o menos esta ronda ¿Vale? O sea, he visto esta ronda He dicho Vale, ¿Por qué ha hecho esto? ¿Vale? No sé cómo ha llegado hasta ahí en ese momento Pero bueno Vamos a averiguarlo bastante bien Vale, el tema del posicionamiento de cámaras Bastante bien Vale Ha droneado la... La ventana por algún motivo Por si tenía alguien tal y cual Vamos a ver qué es lo que ocurre A ver si utiliza bien esa información ¿Vale? Vamos a ir numerando estos errores ¿Vale? El primero El tema de la composición del equipo Así que esto que ha esperado Los últimos dos segundos para cogerlo En este caso está bien ¿Vale? No tiene la culpa de que los demás no cojan Un Thatcher O alguien con granadas para tirar Eso ahí, la verdad Por ejemplo Aquí Error Primer error Nunca, nunca, nunca Abres las ventanas de frente ¿Vale? ¿Por qué? Que es lo primero que suelo hacer Cuando alguien escucha un golpe en una ventana Para empezar Aquí ha fallado ¿Vale? Es disparar a la ventana ¿Por qué yo me hago siempre tantas bajas De wallbang? ¿Vale? Porque escucho a alguien que se acerca a la ventana Justamente escucho Que golpeo y justamente disparo ¿Dónde? En todo el medio Vale, mira lo que pasa aquí ¿Ves? Un golpe, dos golpes Y en el tercero Es el que está más, digamos Protegido En el tercero Igualmente, nada Segundo error Nunca entras en la posición Y más Siendo un Heartbreaker Y más siendo la persona que lleva el Setax Nunca entras a un sitio Sin dronearlo O sea, ¿Por qué tienes un drone? Perfectamente colocado abajo Sin embargo, no lo utilizas para dronear de arriba Es que es notería ¿Por qué? Porque ahora mismo Estás droneando lo que tú ya tienes Perdón Estás Puseando lo que tú ya tienes droneado Que más o menos es esta parte Sin embargo, la otra Que es donde se suele poner a la gente No droneas nada Y lo que vas a hacer Porque esto sí que lo he visto Es ir hacia Pues eso Hacia abajo Hacia el punto Tú solo Totalmente Totalmente expuesto No tiene ningún sentido ¿Vale? O sea, esto es un error muy grave Tienes aquí deberías morir Porque No tiene mucho sentido De hecho Hay una cabrera suelta Siendo Es que Es que Es todo mortal Tío O sea, desde esta base Ya es como Estás jugándote la ronda entera Tal cual, ¿Eh? Una cabrera suelta Llevas el Sedax Es una Ivana O sea Todo mal Todo mal Vamos a ver qué es lo que ocurre Para aquí A ver qué es lo que hace Después de todo esto Tiene allí una persona Entiendo que no sé Mira, allí tiene una persona Y va a morir Efectivamente Entiendo que A ver Lleva unos dos meses En PC Y es normal ¿Vale? De normal Y se suele disparar O en E2 O en Toc, 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 toc ¿Vale? Para que entren todos los tiros Para esa apertura O te dispares en ráfaga Pues eso es Encantado todo ¿Vale? O cojas mejor ángulo ETC Eh, tu compañero No tiene nada Nada que hacer La verdad O sea, está complicado El Sedax está vendido El Lesion ha dicho Oye, tenemos aquí Es que además se ve Cuando tú matas a alguien Y tiene el Sedax Se ve los puntos ¿Vale? Y que compone Transporte Transporte impedido Que lo que te pone Cuando matas a alguien Que lleva el Sedax ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Venga, todos para allá A rotar Que está ahí el Sedax Vale, segunda ronda A ver qué es lo que hace Ella Le gusta Blackbeard Por lo que de primeras Aún viendo el personaje De Iván y tal Veo que el personaje O sea, es una persona support Que le gusta Por aportar al equipo Nuevamente Blackbeard No es el mejorcito La verdad No es el mejorcito En el juego Por lo que Bueno Entiendo que te guste Porque bueno Pero A nivel de utilidad Vale, vamos a ver Qué es lo que hace el equipo Vale, he cogido Ahora sí que sí Un Thermate Cuando hagan un Thermate Pues es lo menos La verdad Porque van a ir arriba Bueno Van arriba en un rango normal En rango de cobre No son donde van a ir Pero bueno Lo más normal arriba Sería meter con un Ace ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede haber Alguien campeando desde abajo Mientras estás prendiendo Esa carga de Thermate En la pared De Master Puede venir alguien Desde Galaje O desde tal Y matarte Mientras estás con eso Sin embargo Con Ace no es así ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que hace con el droneo Porque por ejemplo He visto que ha colocado El drone en muy buena posición Pero luego no ha vuelto A utilizar el drone En toda la partida Tal cual O sea en plan ¿Por qué? Ese drone va a morir Bueno Recordemos que estamos En rango de cobre Y la gente igual No ve tanto De hecho Ni la ha visto el otro Bueno Vamos a suponer Que esconde ese drone ¿Verdad? Vale, sí Va a esconderlo Porque no da tiempo Vale Va a coger Bueno Ha seguido con un Blackbeard De primera Eso te voy a decir Siempre se pone el escudo La verdad Para piquear cualquier cosa Puede ser tu salvación Perdón Perdón Es que se vea Es que se vea 720 No se vea 1080 No se ve en HD como tal Pero bueno Igualmente se puede intuir todo ¿Vale? Vale Claymore Si te vas a quedar en esta posición Ponga una Claymore ahí Saca un fondo botón ¿Verdad? Efectivamente Vale, no pongas la Claymore tan hacia delante Por el hecho de que Si te das cuenta Desde la puerta Se ve la Claymore Ahora Si te lo pones un pelincito Más hacia atrás ¿Vale? Ah, bueno Vamos a poner una doble A ver No voy a engañarte Es buena estrategia Joder Pero no lo esperaba que estuviera ahí La verdad Sinceramente Está bien Vale Para pegar el tiro Tal y cual Vale Choque, choque Lo malo Que si tiene una granada Te la lleva a las dos Pero bueno De otra manera También iba a ser así ¿Vale? Se pone el Rapper invertido Bastante bien Lo que tiene que hacer ahora Es aguantar ángulos Consejo Ya que te pones en ángulo invertido O sea En esta posición invertida Exponte lo menos posible Es decir Tú ahora mismo Ahí puedes exponerte Mucho menos ¿Vale? Vamos a verlo Puedes exponerte literalmente Viendo nada Ves que estás literalmente Estás En medio de la ventana Puedes O sea Puedes exponerte Mucho menos ¿Ves? El tío te ve exactamente Lo mismo que tú lo ves a él Y eso no debería ser así Tú Como En este caso Como el Rapperador De manera invertida Tienes que hacer Que el enemigo casi que ni te vea Y aquí el tío te ve entero De hecho el tío te ve Es que no te ve ni de escudo Te ve todo esto Te ve todo el pecho Ahí va a hacer todo el cargador Sin tener por qué Y vuelves a recargar El Jägger Por ejemplo Aquí ya se ha movido Aquí lo sirve así literalmente Disparar un par de tiros Al Jägger En el momento que se esconda Da igual Me quedo escondido Me echo un poquito más hacia atrás ¿Vale? Y le quedo campeando Porque ese tío ya no sabemos Si está aquí Por ejemplo Esto de aquí Más lo mismo Te está exponiendo demasiado No te expongas ¿Vale gente? No O sea Como punto para Para el tema de cómo mejorar Nunca te expongas Lo Más de lo necesario Porque no hace falta Claro es que el Jägger Ese no sabemos Si se ha ido ahí Veis Ahora mismo Lo están viendo Todo el cuerpo Desde aquí Para arriba Lo están viendo Literal Así es como debería Literalmente exponerse O piquear Lo justo Porque ahora mismo Tampoco está portando demasiado Una vez que tú ves Que no hay nada Lo que tiene que hacer Ahora mismo Por ejemplo Es mirar hacia la otra posición Esto de aquí Por ejemplo Está mirando hacia el lateral Pero sin esconder Si se hace cuenta ¿Ves? No se esconde No se esconde ¿Cuál que ha descubierto? Mi consejo Ponerme de manera normal Haciendo rappel ahora ¿Vale? Piquear hacia la derecha Piquear hacia el medio Piquear hacia la izquierda Si no tiene nadie Me escondo un poquito Tiro drone Meto un poquito de información Y entro ¿Por qué? Porque si no no puedo hacer nada Y estoy haciendo cero de todo O sea No estoy dando ningún tipo De utilidad al equipo ¿Sabes? Ahora mismo Acabo de ver a alguien Me parece ¿Ves? Lo que os he dicho Literalmente Le han pegado en el cuerpo Obviamente Como dato Vale Ahí pero Ponte mucho menos ¿Ves? Más lo mismo O sea ¿Por qué ponerte tanto? Vale Tiene un compañero con él En este ángulo El otro te puede ganar Porque tú no ves apenas ¿Ves? Lo otro le estaba viendo Y él no Vale Drone Es que no va a dronear ¿Verdad? Es que no sé Que le pasa a la gente Con el tema de drone O sea Tiene dos drones El primero Puedes Puedes directamente matarlo En este caso No lo has matado Creo que se lo lleva consigo Y decide entrarse ¿Por qué? Se cae para la trampilla Cosa que le salva Porque así Tirarse Caerse para la trampilla Le ha salvado Ahora va con las prisas Después de estar pegado Dos minutos de la ventana Sin ningún tipo de tal Ahora va con prisas A ver Aquí es normal Que no se quite el cacharro Tiene que apoyar a su equipo Vale Ahora sí que sí Quítatelo ya En el momento que estás al cubierto Vale Bastante bien Le va a pegar seguramente el maestro Vale Tendría que coger algún ángulo Por ejemplo Ese ángulo es una castaña ¿Por qué? Él realmente está apuntando A esa habitación Porque si estuviera apuntando a esta Estaría apuntando más arriba Y estaría apuntando más hacia la derecha Pero sin embargo no Está apuntando justamente A una habitación De la cual Él está en esa habitación ¿Sabes? ¿Ves? Ah, eso sería más correcto En plan ¿Por qué estar mirando Tienes una posición? ¿Cuándo tú haces una posición? Cuando él también Tienes otra totalmente vendida Ya que está el Fuce Y está el Zermite En una habitación Cubriendo Tu punta Vigila trasera Ya está No tienes nada que hacer Solo esto Alguien para ir pegando Porrazo Yo creo que es el Fuce Vale El Jekker lo han visto Esa es buena Vale Aquí entra un poco El paniqueo En plan El Indecisismo Bueno, la indecisión El que hago Voy, no voy ¿Qué es lo que hago? Igualmente ya sabes Que alguien ha matado A tu compañero Tendrías que saber Más o menos De dónde vienes Por el tema del sonido y tal A ver esta ronda Fuf No voy a engañarte Has tenido Cero pesos realmente Vale Cero pesos Porque no has aportado Nada para el equipo Como tal Vale Así como Como tal Yo ya sabéis Además he tenido posiciones Literalmente He tenido Esta situación De estar yo en este mapa Con este personaje He estado cubriendo tanto Que he estado cubriendo tal He podido pegar a alguien He podido matar a tal Cuando he visto Que no aportaba mucho más Tiraba al drone Veía situación Que podía entrar por ahí Bien Si no, venga Rotaba desde abajo Tal y cual Vale Va a coger un Sledge Vale Le van al mismo sitio Así voy a poner el drone Vale Coge una Ivana Aquí aunque lo más correcto sería Bueno Sea una Ivana O una Ace Vale Pero bueno Tienen un Zermite El equipo Realmente creo que antes Ni han abierto Vale Vamos a ver Qué es lo que hace De normal la gente No suele entrar por aquí Vale Suele entrar en Rappel ¿Por qué? Por si alguien está allí Pidando un píxel Pues justamente Tú cuando subes Te ve un poquito Vale Como veis Pero bueno Se suele subir en Rappel Yo suelo subir muchas veces Para las escaleras Vale Me parece más cómodo Muteado Vale Lo que yo haría Sería ir para allá Sin hacer ruido Coger el drone Meterme un poquito Hacia atrás Romper esa ventana Y entonces Sí que sí Empezar a hacer cosas Pues si yo hago esto Ya la gente va a saber Que estoy aquí Yo ya no voy a poder Coger el drone Porque en el momento Que yo coja el drone Y huele una persona Desde el principal Desde ese ángulo Me ve perfectamente Vale Vale Creo que va a tirar Los X Kairos Cosa que es bastante absurdo Porque si le ha No sé Si le ha muteado Un mute Vale Su drone Tiene otra lógica De que va a haber un mute En esa pared Vale Vamos a ver igualmente Efectivamente Sí No se lo da cuenta Pero se lo está muteando Ve No puede Ve El principio de que Kairos No está disponible Ya ha gastado su utilidad Y no puede utilizar su utilidad En otro lado Veis Justamente Desde Os acordáis el ángulo Que he dicho Que si vas a coger el drone Con la ventana abierta Justamente es ese ángulo Aquí tiene mucha suerte Se mete sin info ninguna También es cierto que Se ha cargado un romer No obstante En esta posición Siempre suele haber un romer Sí Pero suele haber más gente Cubriendo la zona de biblioteca Vale Y más de lo mismo Tiene dos drones Solo utiliza uno al principio El segundo ni existe Fallo muy gordo Haces cosas Por 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 hacer Vale En plan Juego andas lurkeo A ver que ocurre A ver si me sale bien Pero eso creo que es Una de las cosas Por las que no avanzas Ya dejando a un lado El tema de la puntería Que es solamente lo de menos Generalmente Esto aquí Lo de menos La puntería El cobre Muestra mente Digo que la puntería Que espera Que espera Bueno En lugar de revisar Como tal Primero va por una cámara Bueno Ves mire De hecho esta es otra persona No se si es el lesión Creo que si Ahí tenemos Dice soltar el drone Lesión Por En lugar de decir Las infos Por micro Basta por el chat Cosa que Cuando el dice esta info Gente Mira esto ¿Vale? Mira esto Desde que el lesión Está aquí abajo ¿Vale? Y él lo marca Segundo 48 Hasta que él la dice Lesión Por abajo Han pasado 20 segundos Mira 20 segundos Entre que él lo ve Y da la info Y llevaba ya aquí 10 segundos ¿Sabes que lo veo? El tema del chat Gente nunca lo hagáis O sea A ver Si no os gusta hablar Por el micro Pues lo siento mucho Pero tenéis que hacerlo Este es un juego Para hacerlo No queda otra ¿Vale? No escribáis chat Por el O sea No escribáis info Por el chat Porque uno Siempre van a llegar tarde Dos Distrares a la gente Que está en partida Porque la persona Que está atendiendo O está jugando ¿Vale? De repente ve algo de abajo Ya su mirada La distrae hacia otro lado ¿Qué pasa? Se distrae Y pues puede ocasionar su muerte Y en fin Que suele ser siempre bastante tarde Aunque creo que es muy rápido Da igual No es como decir Behan you No sé qué Es como Da igual gente Da igual O está no sé quién por abajo Vale Me va a ver en defensa Vale Coge un caiz Vamos a ver qué es lo que hace Así de primeras Vamos a ver aquí Vale 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 empieza A reforzar Todo bastante bien Y lo dicho En ataque Como tal Uff Te pondría un 4 sobre 10 Por lo dicho Utilidad poca No droneas Intenta tomar recesiones Que eso sí que está bien Porque intentas Oye Que está esto muteado Vale Hay que hacer algo Hay que meter tal Pero sin ninguna información Que gana por el tema del droneo Está complicado La verdad está complicado Vale Le cierras Bueno vale Le cierras Pero alguien te debería ir a cubrir A cerrar trapillas Cosa que en este rango Nadie lo hace No hay que fiarse de los romers Que es la persona que de normal Suelo hacerlo Aquí yo esto no lo pongo arriba ¿Por qué? Porque desde la puerta Te pueden romper Yo lo pondría abajo ¿Vale? Porque a veces se da vuelta Bueno no se va a dar vuelta Ve todas trampillas abiertas Bomba localizada por el enemigo Vale ahí hay lag o algo Si hay una persona que Si El tracen que va con lag Tiene otra ¿Dónde va a ponerlo? Es que esto gente Es que esto no funciona así ¿Vale? Esto es para inhibir justamente La de abajo Pero ¿Vosotros creéis que en cobre Alguien va a tener una granada De abajo? Estas son las típicas estrategias Que ven de vídeos Ven de tal Ven en partidos de competitivo Tal y cual Y en plan Lo ven Pero no saben por qué se hace ¿Vale? Aquí es más fácil Cuando una persona venga por aquí Así porque si de manera aleatoria Y lo rompa Antes de que una persona abajo Le tiene una granada Pero tal cual Voy a ir a decir que sí Va por la trampilla Muy tarde Pero bueno Es algo normal Aunque te den una cosa En cobre Tienes que hacerte tú las cosas ¿Vale? Olvídate de Vete, vete, vete Vete, vete de ahí Vete de ahí Bueno pues se va a quedar aquí O sea No esperes que en cobre Una persona que sea romer Vaya a pasar a las trampillas Y menos siendo una cabera Una cabera va a decir Hostia Me voy Así no me ven Y se va a esconder En la otra punto del mapa Tiene que tener cuidado ¿Por qué? Porque pueden hacer igual Desde la puerta de main Puerta principal Te ha estado un drone ¿Qué es lo que vas a hacer? Correr, ¿verdad? Especialmente Veis, no hay rotaciones abiertas Ni nada abiertas Juegas muy a lurkear Porque realmente No tienes muy claro Lo que haces en cada ronda En plan Voy a jugar A ver qué es lo que ocurre A ver qué es lo que pasa Venga hay rotaciones abiertas En punto Por otro La calle La calle está tirando abajo Como si fueran los bandis Porque uno no tiene ni idea De lo que está pasando ahí A ver si va hacia abajo Lo vemos Porque si no también Rompería el de arriba Venga, mira Se acaban de cargar Como habéis visto Se acaban de cargar El caíz de arriba Mira el celmate Te crees un celmate Por hacer eso, gente Sin información ninguna Acabas de ver Como Bueno En fin Claro, claro Se lo ha quitado Si fuera él Va con lag Si va con lag De eso sí Lo pone abajo a la derecha Si yo fuera tú Agustín Lo que haría sería Ir a por el otro caíz Y lo pongo en esta puerta Perdón Y lo pongo en esa En esa vaina Porque No pique Has llevado ya dos kills Perfecto Que si que te desacargas Da igual Puede haber un Yvanna Puede haber alguien Con las planchas pesadas ¿Sabes? Puede haber un Ace Todo el mundo piquea El te ganaba por sí Ahí está Muy bien Cubre otros ángulos Esta es buena Porque Si alguien pasa Por el principal Le va a explotar La trampa De la mina Que le ha puesto mal Pero bueno Ya que le ha puesto ahí Pues lo que es Perdón No han reforzado Ni esto siquiera Madre de señor Realmente te digo En rango de esto No hace falta Ni hacer las cosas bien En cuanto a defensa Literalmente puedes No defender Nada Y no puedes Puedes no reforzar nada Vale Pero bueno Ya sabes que viene Alguien por azules Azul Y de hecho Es un Es un semiautomático ¿Sabes que alguien Viene por el principal Que lo estás escuchando? Prácticamente bien Tienes el Sedax Nadie habla Sabe que tienes uno Por azul Justamente detrás tuya Y se te ha olvidado Por completo Vale Bien Por parte de El Chanka Se acaba de cagar La Twitch Es con el semiautomático Normalmente comete Muchos errores En esta ronda Le doy A ver Si quitamos las kills Que han sido Joder Un zel Me adentro por la ventana Tal Bueno pues Vamos a darle un Vamos a darle un 6 sobre 10 Por el tema de que Si es que toque la utilidad Si que lo ha hecho bien Vale Vale Voy a cogerse caíz Ha gastado Madre de señal Que esperaba ¿Por qué pone eso ahí? Pero por qué no esconde más El de la El primero Porque en lugar de ponerlo ahí Gente Mira Si en vez de ponerlo en ese sitio Literalmente es un sitio que se rompe Y se ve desde fuera ¿Por qué no lo ponen justamente aquí? Literalmente haces la misma función Pero más a cubierto O sea En lugar de ponerlo aquí Que esto le pegan un tiro desde fuera O lo ven Porque lo pueden ver perfectamente Lo ponen justamente aquí Y es lo mismo ¿Veis? Luego este de aquí fuera Si se nota que hay vídeos y tal Se nota que hay vídeos Este si es bueno por ejemplo ¿Sabes? Porque así encima Inhibe es tanto el de la esquina Como este Pero el primero no le ve el sentido O sea Lo estás exponiendo Sin tener por qué O sea O sea Ojetos rompibles Nunca pongáis cosas en ojetos rompibles Porque Se rompe A ver No No Esto no O sea Has matado a alguien Lo menos que puedes hacer Es decir Sorry En el chat No te extrañes Porque alguien te haya matado No te extrañes ¿Ves? Si hubieras pecado Lo siento tío No que ahora mismo El otro ve Que ha muerto El otro ha podido decir Hostia Es que me ha matado Por estar africado Y es así Fue sin querer Pues lo hubieras dicho Lo hubieras dicho Lo siento Quise abrir Da igual Lo hubieras dicho Lo siento O por el chat De audio El cual Pues todavía Nadie ha hablado En el juego O por el chat De texto A ver si es sencillo Si bueno Disculpa Pero ya está Ya hay dos muertos Lo que hubiera sido Sorry tío Lo siento Sorry Quería abrir la notación Bueno A ver si da info Por cámaras Bueno Las infos que va a dar Son por chat Pero si que Por lo que Matame la siguiente No te voy a matar Bueno La gente en cobre Será mala Pero son buena gente Bueno Aquí cero No sé qué Vamos a ver Que es lo que hace En el siguiente Vale Nuevamente un caid Vale Mira como ya Tiene un C4 Bueno Otra vez está el otro Que creo que me tiene un C4 Y nos lo va a matar otra vez Lo que también Es que es el hijo Del demonio El hijo de Bueno A ver si lo vuelve a poner En el mismo sitio Lo pone abajo Bueno claro Si no sabe A ver Alguien está con el escopeta La estoy cruzando Esa persona Ya está Venga todo lo tuyo En lugar de aquí ¿Por qué no pone abajo? Es más sencillo Porque el carácter Es que igual por el ángulo Da igual Si es que es el mismo ángulo O sea Es el mismo Igual por distancia La misma distancia abajo O sea Te digo El otro es perfecto Por encima es bastante desconocido Tal y cual No sé qué La gente se lo va a comer como tal Vamos a ver cómo actúa Esta no sé si la perdieron Por tiempo Si esta la pierden Y ya se acabaría por aquí Pero suelen ser los mismos errores De siempre gente Suelen ser siempre los mismos errores De eso Y por eso la gente no mejora Es cierto Son cosas que dices Vale O sea Puedo ver el 90% De todos los vídeos Que me mandáis Siempre son los mismos errores Ve que si siempre tiene una situación Una posición de Bueno Me voy a quedar aquí A ver qué ocurre No tiene una situación Un esto claro ¿Sabes? Como tal El dato Si le pegas 5 disparos A las ventanas Rompes el cristal Que hay detrás ¿Vale? Si rompes el cristal Escuchas todo lo que hay fuera Y de fuera adentro también ¿Qué ocurre? Que tú mismo desde aquí Podrías estar escuchando Si alguien estará peleando En esa ventana Por tanto Podrías estar mirando A otra posición ¿Vale? Porque aquí ahora mismo Estás mirando a nada ¿Vale? Estás lurkeando A ver qué ocurre Si se mete Lo siguiente que debería hacer Sería mirar a la ventana doble Al pasar La ventana doble No te vayas a poner A escribir Tú eres capaz Eso, muévete Es que aquí la suerte Pero esto sí que es suerte Gente, qué cojones Quítate ahí Porque te va a matar Será que me entera No, ¿por qué abandonas? ¿Por qué? ¿Por qué? La tienes en una posición tomada Que es jacuzzi Que es bastante importante ¿Por qué la abandonas? ¿Para qué? Para mirar nada Porque también te estás mirando Lo mismo que van a mirar Tus otros dos compañeros Quédate ahí cogiendo ángulo De hecho desde el anterior ¿Veis? Te podías haber cargado A esa persona Simplemente por haber esperado O sea, toma de malas decisiones Pero sobre todo por eso Porque creo que no piensa En lo que tiene que hacer Simplemente Bueno, voy a hacer esto ¿Por qué? Porque sí ¿Vale? Vamos a ir por aquí ¿Por qué? Porque sí No, tienes que pensar Vale, voy a ir por aquí ¿Por qué? O voy a quedarme aquí ¿Por qué? Por esto Pensar, vale, ¿qué hago? Me voy y me quedo Vale, si me voy ¿Por qué me voy? ¿Qué pasaría en esta posición Si yo me voy? Si me quedo ¿Por qué me quedo? ¿Sabes? Así de sencillo No, está muerto A ver, es normal Creo que tiene un KD Lo estuve mirando Porque me pasó Las estadísticas suyas Tiene un KD de 0,7 Y gana un 0,7 De las partidas O sea, gana Gana una partida cada tres Más o menos Y también te gana una De cada tres partidas Es normal Son muchísimos errores Y ya, pues, no Que al menos que lo ha hecho bien No, gente No ha hecho bien Ha comido muchos errores Que obviamente No es por su culpa Lo que hayan perdido No, vale Porque es cierto No han perdido por su culpa Pero es un cúmulo de cosas Que igual Haciendo eso Igual haciendo ese O corrigiendo ese tipo de errores Eh... Veamos esto de juego La peor Claro Es que va a ser igual Grande, palete Vamos a dejarme entrar Si, gente Si tú empiezas a corregir Esos pequeños errores Poco a poco Vas a ir mejorando Vas a ir aumentando el rango Vale Porque cobre realmente Si vosotros habéis visto Toda esta partida Esta era una partida real De cobre Vale No de las que me suelen pasar A mí con el tema De la vida del cobre Tal y cual Que muchos son smurf No, no Esto era cobre De verdad Todos eran cobres Vale Entonces aquí no hay ningún tipo No ha habido ni toxicidad Porque realmente no lo ha habido Vale Esta ha matado a uno El otro lo ha matado ¿Por qué? Porque no has pedido perdón Me parece más que obvio Que te haya matado Punto No hay más Eh... No ha habido toxicidad De ningún estilo No ha habido smurf Ni en el otro equipo Ni en el tuyo O sea, no ha habido nada No ha partido normal y corriente No habéis perdido por tu equipo Porque tú podrías decir No, mira mi partida Que has hecho Cinco bajas Que has hecho seis bajas Y que Esa baja ha sido importante Realmente casi que ninguna Partida Casi ninguna ronda Esa baja ha sido importante Es muy fácil gente Quedar con KD positivo O matando Eh... Más que todo el resto del equipo Si lo que haces es Esperar a que todo el mundo muera Y esperar a que la gente Venga por ti ¿Por qué? Porque la gente Lo del otro equipo Ya sabe que tú has perdido Y lo que va a hacer Es ir a buscarte A matarte Ven y mira el pablete Con esa cara que me lleva Rafael de las tutugas ninja Esa peluca tío ¿Verdad cuando ha sido esto? Ah mira te da yo justamente Vamos a darle like Que éxito Ahora que sí Grande Pabluski Gente me despido ¿Vale? Espero que os haya ayudado Muchísimo este tipo de vídeos Me gusta mucho Hacerlos Pero claro Yo cuando llevo un tiempo Es como Amigos Esto Lo he repetido Incansablemente Muchas veces O sea El ¿Por qué haces estas cosas? ¿Sabes? Pínsalo Es así de sencillo Pero bueno Vamos a ver como sale aquí A ver si le sale bien Se va a comer la Claymore Toma Eh Soy hacker Soy mago No Es lógica Y a veces la gente No tiene ninguna lógica Pero bueno Adiós amigos Apoyen el vídeo Con un buen likecito Nos vemos Bye Por esto del 15 al 21 Estaremos en directo Con drops De Remus y Sil ¿Vale? Del 15 al 21 Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo